Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a estar hablando de Medieval Empire Es un nuevo juego que, bueno, no es nuevo, pero la verdad que de momento no se genera el juego, todavía no puede ser token Simplemente puede ser token por ser el top, y la verdad que es muy difícil Pero como es un juego que solo tenés que entrar una vez por día, y los timers son de 2-3 horas O sea, podés entrar cada 2 horas para acelerar el proceso y crecer más rápido Pero yo creo que para tenerlo ahí y hacerlo un par de clicks, porque no hay PvP todavía No salió, faltan como 2 meses Creo que es el momento perfecto para casitearte y ver qué pasa, ¿no? Llegamos un poco tarde para lo que es el minteo de lo que son los Genesis Porque ya nada, ya anunciaron y ya van a mintear prácticamente Y la verdad que conseguir Wileys está bastante difícil, yo intenté averiguar para que me den, no me dieron Pero bueno, lo que es la colección Genesis ya va a salir Y una forma que teníamos nosotros, que no la vimos, es el Loyalty Program Que también es un programa muy nuevo, que salió dentro de Medieval Empire Como pueden ver, le das like, retweet, lo típico de hacer engage con las cosas y las actividades de ellos Y nos van a estar dando puntos Y los puntos pueden ser multiplicados por, bueno, referidos como todo O por tener VIP dentro del juego La verdad el juego tiene algo bastante copado con lo que es el token Por ejemplo acá vamos a ver el tema del Tax Free Access garantizado Por hacer staking bastante alto De 25.050, 85, 250, 450, 450.000 tokens Y lo que tiene esto es que vos al poner esto en stake No es que automáticamente te llegue un LAN Sino que es como que entras en un raffle, en un sorteo Y te podría tocar LAN en algún punto Pero no dice exactamente como se puede ver ese sorteo No te termine de entender eso, si alguien lo sabe exactamente Me lo deja en los comentarios Pero no terminan de decir exactamente como funciona Pero bueno, como pueden ver acá Pones acá, click, tendrías que aceptar los términos y condiciones Y si tuviera 25.000 tokens Que son alrededor de 250 dólares Podría ser el stake Pero nada, son stakes por un mes Acá como pueden ver terminó la campaña Yo activé el 3 de junio, el 17 de junio Después de 30 días los tokens se salieron de la campaña Uh, mirá, era re barato Ticket para entrar por 1.000 tokens Esto era re galado Lo subieron muchísimo Creo que tienen que hacer mejorar el townhall al máximo De uno se engancha por el otro jueguito Estamos hablando con una persona que tiene LAN Y nos dejó entrar a su LAN Y tiene como 3 spots Así que si alguno llegó a nivel 7 o más Me avisa, le hablo al dueño de la LAN Y que los invite para que estén en la misma LAN que nosotros Y podamos atacar en conjunto Pero de momento lo que hay es lo típico Siempre es focusear el edificio principal Después, bueno, como pueden ver Te va a ir mandando qué es lo que necesita Para seguir ubriéndose Y así, bueno, vos vas a seguir descubriendo Qué es lo que tenés que subir Porque querés hacer este Te manda este Y este te dice No, hace el otro Y bueno, así te vas a ir dando cuenta Qué es lo que vas a ir subiendo Como pueden ver, este ya tengo 2 Ahora cuando yo termine subiendo al 9 Puede tener 2 arquerías Y así cada nivel me va a estar dando un edificio nuevo Lo típico de la investigación De arquitectura o militar Como pueden ver, yo estoy ahí de a poquito Llevo 2 o 3 días jugando La verdad que no llevo mucho El militar HQ Que es lo que te permite Bueno, tener más cantidad de ejército Al enviar Porque yo ahora, por ejemplo Vamos a mostrar en el mapa Sí, como les digo Está lo que es la función PBE Pero no podés atacar a otros usuarios Yo, por ejemplo, iría a atacar a esto Y como pueden ver Yo tengo nada más 4 slots disponibles Pero, si yo tuviese el HQ del 8 Ya tendría 1 más Serían 5 Y así, mientras más Hasta el nivel 25 Tener, bueno, ya una locura Que serían 9 tropas Simultáneo Por escuadra Y vos podés enviar 2 escuadras De estas, así que es una locura Y bueno, acá vos podés elegir Qué unidades querés llevar Como pueden ver Dice nivel 7 Yo esas las estoy reservando ¿Por qué? Porque en este juego Lo que tiene de particular Es que las unidades Se mueren después de cierto tiempo Es como que tienen Un sistema de durabilidad Y una vez que se les termina Esta durabilidad Las tropas mueren Por eso yo estoy armándome Unas tropas todas nuevas Del mayor nivel posible Y las tropas viejas Como pueden ver Las estoy usando Terminar de gastarles la energía Y luego jubilarlas Al jubilarlas Están tardando directamente Lo que es el silver El silver es el material Más importante del juego Esto que van a estar viendo acá Así que no lo desperdicien Acelerando O comprando nada Se usa para dos cosas Únicamente Y se consiguen Mil por día Haciendo todas las misiones diarias Como pueden ver acá Van a misiones Y acá Terminan en el acumulado del día Juntando mil por día Así que no gasten de más Lo que es el silver Y como pueden ver Acá van a poder utilizarlo Para crear héroes O sea, esto es la función Más importante 500 de silver por un héroe Cada 12 horas Como pueden ver Yo tengo unidades Incluso nivel 8 Pero la verdad Que se nota una locura El nivel y las skills Esto es completamente aleatorio Y cuando lo vas subiendo Puede seguir saliendo skills Por ejemplo Mirá este Que tiene una del 7 Otra del 2 Que tiene un montón de skills Aparte tiene buenas stats Para hacer nivel 6 Porque por ejemplo También tiene menos vida Obvio que el nivel 8 Porque lleva 2 niveles Pero la verdad Que no está tan mal Porque por ejemplo Este otro Que también está nivel 6 Está muchísimo peor Que este Se queda un poco también En la parte de random De que te toca Porque si toca siempre 70, 70, 70 Se nota Si te toca siempre 90, 90, 90 Termina anotándose Es un intermedio No te va a tocar Ni 70 Ni 90 Te va a tocar 88 A lo que voy a decir Es que mientras más cercano Al número alto Y a la larga Se termina anotando La verdad El acumulado En 6, 7, 8 niveles Para subirlos de nivel Es atacar a otras unidades Siempre les recomiendo Atacar a los más bajos Que serían un tier 1 Tier 2 Tier 3 En esta isla Los mínimos son tier 4 Por eso digo Que tiene que venir gente Que ya sea tier 7 Y que lo vaya a jugar Porque nada El turno y la land Necesita gente que juegue Para que suba a nivel la land Y genere más recursos A lo que le están usando Y bueno Porque a él le sube de valor Una land está alrededor De 1000 a 10.000 dólares O sea que es una locura De plata Comprar una land Y después Y todo el sistema De comprar VIP Y todo ese tipo de cosas Se compra todo 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 Con lo que es el token O sea no lo se compra Sino que se stackea O sea todo lo que tiene El token es Funciones de staking Por un mes Te lo devuelven Y después vos podés decidir De nuevo que hacer Si lo vendés Si se está stackeando Pero no lo terminás de gastar Que eso está bueno Ahora acá Lo que es en dólares Si se compra Pero la verdad Que no vale la pena Para mí O sea te dan 1000 silver Por un dólar Pero después Para mí no vale la pena Acá bueno Te dan 6 millones de recursos O yo que sé Te dan por acá 1000 aceleradores Por 10 Yo que sé Para mí esto No renta Capaz que hace un poquito Más rápido Pero tenés que meter Mucha 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 Plata Para que eso Para mí no O sea si lo compras una vez Para mí no renta Tenés que meterle 25 veces Como les digo Cuando llega a 0 Se muere Se pone a retirar Este me dice 0 Porque es tier 5 Tier 6 Creo que son 2 No son 5 Bueno bien Y tier 7 son 10 Entonces va a ir subiendo Calculo de 5 en 5 Que no es mucho Pero a la cantidad de horas Que tenés que meterle Para crear un nivel 7 Creo que si Más o menos algo Te da a nada No hay otra forma De conseguir silver Pero calculo Que si lo tenés yo Que es el nivel 12 Y te empiezan a dar Un silver más jugoso Pero también Son muchas horas Para subirlo a nivel 12 La verdad que son muchas horas Porque vos si o si Tenés que craftearlo Hasta nivel 5 Y después del 5 Máximo 5 No puedo hacerlo 7 De una Y después de tenerlo al 5 Lo tengo que subir O gradear A lo que es el 7 Entonces bueno Es la única forma Que te queda Si yo vengo Y le doy acá Y le doy acá Como pueden ver 6 horas Para subir del 5 Al 7 Que es un montón Que hay que cuidar Un poco Las unidades Pero bueno Se nota muchísimo En la cantidad De stats Como pueden ver 1300 de vida 15 de defense 125 Así como chicos Les dejo los links En la descripción Si pueden jugar Lo que es Medieval Empire Como les digo De momento No hay nada seguro Están los de Genesis Y va a haber más noticias Pero creo que es un juego Para tenerlo de la vista Tenerlo de la vista Tenerlo de AFK Y cada 2 o 3 horas Les des un paro de click Y no lleva mucho tiempo No tenés que estudiarlo No tenés que Simplemente hacer 4 clicks Y hacer bueno Como les digo El programa de Loyalty Así vemos Tengo entendido Que no va a ser La única mintiada De Genesis Va a haber otros Genesis distintos Así que de ser así Estaría bueno Ya tener el Loyalty subido Porque probablemente Por ese lado Podemos llegar a conseguir Una Wallis O bueno Estar atentos al Discord De ellos Que están haciendo muchos rap Si me llega a tocar uno a mi Los voy a estar avisando En el Discord Recuerden que en el Discord Ahora hay distintos roles Que les va a estar permitiendo Participar de los sorteos Más exclusivos Para que los sorteos Queden en la comunidad Y no terminen yendo A cualquier random Entonces va a haber sorteos Por ese lado Cada vez que yo consigo Una nueva Wallis O lo que se pueda sortear Muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Recuerden comentar De like Activar la campanita Del canal Así que nada chicos Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Adiós